¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Messi estaba sancionado dos semanas sin poder jugar, sin poder entrenar y sin cobrar su sueldo debido a ese viaje que hizo a Arabia por un acuerdo comercial. Messi salió en un vídeo, pese a que mucha gente no se lo esperaba, a pedir disculpas a sus compañeros, a pedir disculpas al club, dando una lección de humildad. Algo que al parecer falta y muchísima en el PSG, porque los ha dejado en evidencia. A Messi le daba igual que se tomara una decisión u otra. Y es que yo vídeos pidiendo disculpas no se los he visto a otros. Y el PSG, misteriosamente hoy, le ha levantado el castigo a Leo Messi. ¿Qué puede significar que le levanten el castigo? Pues Messi ha entrenado. Todo parece indicar que Messi jugará el próximo partido. Y es que el PSG tiene la liga prácticamente en el bolsillo. Yo no sé si alguno de ustedes vio el partido de ayer frente al Troyes. Yo, sinceramente, sin jugar Messi, no me importa absolutamente nada el PSG. Por lo que he visto en ciertos resúmenes, sí ganó. Pero no sin llevarse ese sustillo que pudo costarle muy caro. Y esto es partido tras partido. ¿Qué pasa? Que cada vez está sonando más fuerte que Messi, hay posibilidades de que se marche a Arabia Saudí. Esto es lo que quieren que suceda los críticos. Los críticos están ansiosos de que Messi se marche a Arabia Saudí. Lo cual yo no entiendo muy bien porque han estado defendiendo a Cristiano Ronaldo por marcharse a la liga de Arabia Saudí. Y ahora casualmente esperan que el argentino se marche a Arabia Saudí para poder mofarse de él. Lo cual significaría que están admitiendo que es una liga, por mucho dinero que te paguen, de mucho menos calidad. En fin, esto es como siempre, es la obsesión que hay con el argentino. Así que tampoco vamos a darle gran importancia. Pero dentro de todo esto, el Barcelona pierde fuelle. Sabemos que hay una situación muy delicada en el Barcelona. A mí me da miedo que lo del Barcelona sea humo. Sea humo para generar ilusión. Ilusión a la afición que sueña con volver a ver el argentino en Camp Barça. Y que realmente nunca llegue una oferta. Yo lo de que Mateo Alemany se vaya de repente, a mí me parece extraño. Y evidentemente, en todo esto, el PSG también tiene su papel. Y es que el PSG, por mucho que se quieran poner de dignos, por mucho que hayan quedado en ridículo sancionando al argentino, saben todo lo que van a perder cuando Messi salga del club parisino. Mbappé es consciente del aliado que va a perder. Y es que cuando se marche Messi, y no sabremos qué pasará con Neymar, ¿en qué proyecto se va a quedar Mbappé? ¿De verdad Mbappé se cree que va a competir por el Balón de Oro, rodeado de los futbolistas que haya en el PSG? Rodeado de Kitike, de ZRM. Por favor, por favor, dos dedos de frente. Y el PSG sabe todo lo que va a perder, porque sabe todo lo que va a perder cuando Messi salga. Sin ir más lejos, ¿quién sabe si el partido de ayer frente al Troyes no verían absolutamente nadie debido a la ausencia de Messi? Y esto queda registrado. Ellos mismos pueden ver números. Esto no saldrá a la luz porque no interesa ni a los franceses ni a los críticos. Pero ¿pensáis que ayer el partido del PSG lo vio tanta gente que cuando juega Messi? Y esta es la realidad que le espera a los franceses, a los parisinos. Y a mí, en todo esto me preocupa que Messi, quien tiene un interés absoluto, máxima prioridad, seguir jugando en Europa, que ante la ausencia de una oferta real del Barcelona, de verdad una parte del argentino, se piense renovar con el PSG. Que le creen falsas promesas de que el club dará un giro, de que el club dejará de ser tan tóxico, de que jugarán como un equipo. Y esto sí que lo tengo muy claro, que esto no va a ser ni ahora ni nunca. Porque hay intereses que no permiten que esto suceda. Y esto es así. Y ahora, esta noche, probablemente en Francia, por cierto, le entregarán el premio Laureus, nominado a mejor deportista. Ya no hablamos ni de futbolista, deportista. Y otra vez lo tendrá que ver Francia. Y se tendrán que comer todas sus críticas, todo su odio. Otro calcetín más a la boca. ¿Qué pasa? Que el PSG sí es consciente. Y el PSG ha hecho el paripé, ha puesto un castigo al argentino, y ahora se lo levantamos. Vamos a ver. O se hace todo bien, o de repente no se hace. Lo que no se puede es esto que están haciendo, que es a medias. Que ya han jugado con Messi, lo han sancionado, lo han dejado en evidencia. Messi les ha dado una lección de humildad, saliendo a dar la cara, pidiendo perdón, cuando en papel hemos visto hacer mil cosas que no se debían hacer. Y bueno, ahí ha quedado. Y esto, una vez más, deja en evidencia al club parisino. Y yo lo que de verdad quiero, y sé que Messi quiere seguir jugando, porque al final de cuentas es lo que le gusta, jugar al fútbol. Y Messi no va a echar en cuenta todos estos lloros, todas estas críticas, y seguirá jugando al fútbol, con más o menos ganas. Puede ser. Pero sigue queriendo marcar goles, mejorando marcas, asistencias, y todo. Al final, es lo que tiene que sienta tal amor por el fútbol. Pero por favor, que no se quede en el Paris Saint-Germain. Quiero que me comentéis, amantes y fans de buen fútbol, ¿pensáis que realmente Lionel Messi puede plantearse renovar con el Paris Saint-Germain ante la falta de otras ofertas? ¿Ante que lo del Barcelona sea humo? ¿Pensáis que puede haber ofertas del Manchester City o de algún equipo en Europa? Pensemos que es un jugador libre a final de cuentas. Yo 100% descarto el Inter-Miami, el Anilal. Esto es algo que solo los críticos desean y os aseguro que no va a ocurrir. En fin, comentadme, amantes y fans de buen fútbol, ¿qué pensáis acerca de que le hayan levantado el castigo a Lionel Messi? Evidentemente, ha habido declaraciones que dejan en evidencia a muchísima gente. Las vamos a tocar en otro vídeo porque desde luego no han dejado o no dejarán, mejor dicho, indiferente ni a los franceses ni a los críticos, pero es la única realidad, es la que pesa con el argentino. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!